Un saludo, buenas tardes. Después de trabajar durante un año en la planificación de la red de autobuses de Almería, hoy hemos conocido cómo ha quedado la reestructuración de algunas de sus líneas. El cambio más significativo lo ha dibujado la línea número 30, que unirá Almería con Redamar y El Toyo, y cuyo contrato ha pasado a formar parte del establecido Consurbus, por lo que quedaría fuera el gasto extra que desde 2005 le conlleva al consistorio. Otras novedades las perfila la línea 20, que en breves días empezará a pasar cada 35 minutos. Por su parte, la línea 15 conseguirá una demanda solicitada tiempo atrás, y es la conexión entre Costa Cabana y La Cañada. La remodelación que se llevará a cabo a partir del día 29 de octubre también afectará a las líneas 21 y 22. La línea 20, que es lo que al final hemos modificado, entendíamos que era un disparate de línea, por frecuencia, por cantidad de recorridos, entonces entendemos que dando una línea razonablemente corta y siempre con el mismo recorrido, estamos convencidos de que ganaremos viajeros. El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriela Mata, ha presentado esta mañana el Plan de Inversiones Urgentes para las actuaciones que se llevarán a cabo en el Levante almeriense. Unos trabajos que comenzarán mañana mismo, en las zonas más afectadas, y que contará con un presupuesto de 4,5 millones de euros. A pesar de que en tan solo 24 horas más tarde del desastre, el mecanismo de la Diputación Provincial ya se encontraba trabajando, fue ayer cuando se terminó el estudio de los daños ocasionados por las riadas, en el que han colaborado activamente los propios alcaldes de los municipios afectados. Las primeras obras que se van a cometer va a ser la A7107, la AL7101, la AL8105, la AL8106 y la AL6109. Estas obras van a ser las primeras que se van a iniciar, y vamos a buscar la forma de que... Ya. Vamos a buscar la forma de que ya. Se lo anunciábamos al inicio de nuestro informativo. Después de trabajar durante un año en la planificación de la red de autobuses de Almería, hoy hemos conocido cómo ha quedado la reestructuración de alguna de sus líneas. El cambio más significativo lo ha dibujado la línea 30, que unirá Almería con Retamar y El Toyo, y cuyo contrato ha pasado a formar parte del establecido con Surbus, por lo que quedaría fuera el gasto extra que desde 2005 le conlleva al consistorio almeriense. Otras novedades las perfila la línea 20, que en breves días empezará a pasar cada 35 minutos. Por su parte, la línea 15 conseguirá una demanda solicitada tiempo atrás, y es la conexión entre Costa Cabana y La Cañada. La remodelación, que se llevará a cabo a partir del 29 de octubre, también afectará a las líneas 21 y 22. Gracias a la publicidad en los propios autobuses, los viajeros podrán conocer durante estos días los cambios que afectarán a estas líneas. La línea 20, que es lo que al final hemos modificado, entendíamos que era un disparate de línea, por frecuencia, por cantidad de recorridos, entonces entendemos que dando una línea razonablemente corta y siempre con el mismo recorrido, estamos convencidos de que ganaremos viajeros. Luego hemos quitado en La Cañada y en el Alquián, se han quitado los resaltes que había, no sé si lo habéis visto ya, eran unos resaltes que, bueno, aparte de que eran excesivamente altos, para el autobús eran mortales. Esta mañana el Partido Socialista, de la mano de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Almería, ha dado a conocer las iniciativas que han ido tomando y desarrollando en el pasado pleno. Consideran que son medidas importantes, en un momento en el que los ciudadanos se ven desamparados por la crisis, se muestran contentos por haber eliminado la tasa de los 12 euros en el hora para los servicios de residentes, y esperan que entre en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. Además, han explicado la moción que interpusieron por el adelanto de las pagas extraordinarias para los empleados públicos del Ayuntamiento, que consideran fundamental por el incentivo que esto supone para la creación de poder adquisitivo. Y hasta ahora la Mesa de las Infraestructuras sigue reunida para valorar los nuevos presupuestos generales del Estado y ver el estado de las actuaciones. La Mesa de las Infraestructuras de Almería, en la que están representados tanto partidos políticos como agentes sociales y económicos, se reúnen para abordar actuaciones y proyectos pendientes en materia de agua, autovías, líneas ferroviarias y gas. La cita, que tiene lugar, como ven, en la sede de la Asociación de Empresarios de Almería-Asempal, se produce después de que el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, y el presidente de Asempal, José Cano, ya advirtieran que la inversión prevista para el próximo ejercicio de unos 100 millones de euros para el corredor mediterráneo entre Almería y Murcia no se corresponde con las necesidades recomendadas por Bruselas, ya que además será para abonar obras ejecutadas y expropiaciones y no para hacer obra nueva, aseguro. El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel Amat, ha presentado esta mañana el Plan de Inversiones Urgentes para las actuaciones que se llevarán a cabo en el Levante almeriense. Unos trabajos que comenzarán mañana mismo, en las zonas más afectadas, y que contará con un presupuesto de 4,5 millones de euros. A pesar de que tan solo 24 horas más tarde del desastre, el mecanismo de la Diputación Provincial ya se encontraba trabajando, fue ayer mismo cuando se terminó el estudio de los daños ocasionados por las riadas, en el que han colaborado activamente los propios alcaldes de los municipios afectados. A pesar de este gasto extraordinario que va a asumir íntegramente la Diputación Provincial, Amat ha asegurado que no afectará a otros proyectos o ayudas aprobadas con anterioridad. Y parece que, contra todo pronóstico, hoy será pública la convocatoria de huelga general que se espera celebrar el próximo 14 de noviembre. De llevarse a cabo sería la primera vez en la historia de España que dos paros laborales se celebran dentro del mismo año. Desde UGT siempre hemos dicho que Rajoy se va a llevar un montón de huelgas, el paso que va y con la medida que está adoptando va a llevar un montón de huelgas. La primera fue contra la reforma laboral y esta es más una huelga a nivel social, es decir, realmente, de la pérdida de prestaciones del estado del bienestar, del deterioro que está habiendo. La huelga general se convoca precisamente por las medidas que el gobierno está tomando últimamente, en cuanto a recortes, y también por las medidas que en los presupuestos generales del Estado, en el proyecto de ley, vienen recogidas. Un cambio de políticas en el gobierno en cuanto a estimular la economía y hacer sufrir menos a los que estamos pagando la huelga desde hace ya mucho tiempo, a los trabajadores y las trabajadoras. Y de una posible huelga general a una manifestación convocada y realizada, los estudiantes de Almería han cerrado la tercera jornada y última jornada de protestas en educación con una manifestación por las principales calles de la ciudad de Almería. Los estudiantes protestan contra los recortes y piden que no se limite algo tan fundamental para ellos como es la educación. Así reclaman la enseñanza pública de calidad que sea capaz de formarla en valores para contribuir no solo a su futuro, sino al del país en general. Yo pido una educación digna, que los padres nos están pagando el dinero, que no nos vamos a tener estudios, tenemos que formarnos para tener una España mejor, porque vamos a un país de analfabetos, queremos educación, no queremos recortes, queremos educación, queremos formarnos, tenemos un derecho a formarnos. Lo que no puede ser lo que están haciendo y estamos aquí por eso, tenéis que comprender que aquí hay que unirse a toda Almería para poder hacer presión contra el gobierno, porque no es normal lo que están haciendo con todos. Si seguimos así, la sanidad, la educación y todo lo que sea público va a desaparecer en dos días. Tenemos derecho a la educación y no queremos recortes, porque somos el futuro. Los próximos días, 20 y 27 de octubre, la provincia almeriense celebrará las Jornadas Europeas del Patrimonio, una cita que busca sensibilizar a la población sobre la riqueza cultural de Almería y fomentar la interculturalidad entre todos los países europeos. En Almería se han organizado dos jornadas en las que se quiere potenciar la alpujarra almeriense, una desconocida para muchos. Así, la primera ruta será por Terque y Oanes, y la segunda por la zona de la Sierra de los Filabres, centrándose ambas en la arquitectura típica de cada lugar. Constituye un buen recurso económico, porque durante estos días vamos a potenciar el impulso económico que se necesita a nivel turístico en nuestra provincia y que se sigue manteniendo, porque vamos a potenciar dos rutas concretas, dos sábados, y este sábado, día 20 de octubre, que es el primer itinerario, y el sábado siguiente, el 27, vamos a potenciar zonas de nuestra provincia que geográficamente, cultural e históricamente son importantes y hay que hablar muy bien de ellas y hay que potenciarlas. La época de peligro alto de incendios en Andalucía concluyó el pasado 15 de octubre y se ha saldado en Almería con un total de 847,7 hectáreas forestales afectadas por los incendios que se han registrado en la provincia desde el inicio de este año. De esta superficie, el 99,41% se corresponden con suelos de matorral, 882 hectáreas, y el 0,5% con suelo arbolado, un 4,9% de hectáreas. El incendio de Bedar, que se inició el 25 de agosto y afectó a 400,6 hectáreas, concentra prácticamente la mitad del número de hectáreas calcinadas en la provincia. El dispositivo Infoca ha realizado desde el 1 de enero al 15 de octubre un total de 91 intervenciones en suelos forestales en Almería, de las cuales el 72,5% quedaron reducidas a conatos, un total de 66 intervenciones, mientras que el 27,4% fueron siniestros que superaron la hectárea de superficie calcinada, en un total de 25 actuaciones. Los datos, que sí han mostrado un incremento respecto a la media de los 10 últimos años, han sido los relativos al número de conatos, ya que este año se han registrado 70 frente a los 52,2% de la media. Por su parte, el número de incendios se ha incrementado levemente esta campaña, con un total de 25 siniestros frente a los 24,5% de media.